Sí, buenos días, aquí estamos con el feliz ganador del motor de Petroconvisa, don Douglas Tineo. Douglas, ¿qué no puedes decir? Gracias, Cosigar, por la oportunidad de que me dio un boleto, yo lo metí a la una. Gracias, Cosigar, gracias, Petrovisa, y sigan echando gasolina. Bueno, señores, le seguimos exhortando a los clientes que vengan, que esto es real, que van a seguir más premios durante el año, y nada, esto es real. Darles la gracia a los clientes por ser fiel seguidores de lo que es el proyecto, y nada, seguimos dando la continuación con las rifas a través de Cosigar y Petroconvisa. Les exhortamos a los clientes que sigan participando de grandes premios en Cosigar y Petroconvisa. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites